Así quedó después de la tormenta ocurrida por primera vez en Conchagua en este 2015 Donde se ha visto un poco de serie de charco por todos lados Sí, sucesivamente Quiero compartir este video por ser un video especial Ya que en Conchagua se anhelaba mucho la tormenta y nunca se caía Esto ha sido todo, vean como ha quedado todo Bien despejado, la tormenta aún sigue cayendo pero en otras partes de aquí Aquí ya pasó, solo ha quedado las calles bien lavadas Normalmente es un clima bien fresco, nada que ver comparado a la tormenta Pueden escuchar el ruido de una quebrada que creció agigantadamente Llevándose todo lo que por delante se le atravesaba Que es basura, aguas podridas, rezagadas Estaban siendo objeto de muchos expederos de zancudos Ahora pueden ver, todo ha sido una sola limpieza general que hizo la tormenta Pueden ver, esto es lo que queda después de la tormenta Se ve en residuos de que aún va a seguir lloviendo Pero no creo que pase una tormenta similar a esta Esta fue la tormenta más fuerte que se ha visto en todo este 2015 Espero disfruten ver el video Antes de este ya puse uno donde está también actualmente la tormenta Donde obviamente no pude haber salido para grabar más Porque no se podía andar Aquí está todo, acá en un sitio de Bergo de Lupe Conchagua Espero les haya gustado Denle like al video Y seguiré subiendo más acontecimientos Que sucedan en este municipio y en muchos del país Hasta luego